En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. Compra de equipo nuevo por 90.000 Las entradas de efectivo anuales previstas de esta inversión son 37.000 año 130, 1000 año 218, 1000, año 312 de 1000, cuarto año, y 6000 año 5. El período de recuperación de la inversión es, observe que tenemos una respuesta decimal aquí. Así que no estamos buscando entre un año determinado. Vamos a tener que encontrar el punto exacto con el uso de un decimal, o fracción de año. Así que vamos a configurar nuestra tabla en Excel para visualizar cómo se vería esto. Vamos a tener 5 períodos. Comenzaremos con el período 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego, en el primer punto y 0, esa va a ser nuestra inversión inicial. Así que va a ser menos 90.000 y luego en el primer año. Teníamos un flujo de caja de 37.000-31.000, en el año 218.000. Año 312, 1000 y año 4 y 6000 en el año 5, queremos buscar el período de recuperación. Así que no estamos teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. Solo estamos buscando cuando la recuperación se vuelve positiva. Así que en el año 0, son 90.000, y ahora vamos a hacer nuestro balance corriente. Esto es igual a la cantidad anterior, 90.000 más los 37.000 aún negativos. Esto es igual al saldo anterior más los 31.000 años 2 aún negativos. Esto equivale al saldo anterior más los 18.000 años 3 aún negativos. Esto es igual al saldo anterior más los 12.000 años 4. Y ahora se vuelve positivo, por lo que es entre 3 y 4 que nos pagan. Ahora tenemos que hallar el porcentaje de los 3 puntos. ¿Qué va a hacer? Entonces, para hacer eso, vamos a decir que esto es igual a 4.000 que sigue siendo negativo. Necesitamos 4.000 para alcanzar el punto de equilibrio, en otras palabras. Y luego dividir eso por la cantidad que nos pagaron en el cuarto año, la cantidad de ingresos en el cuarto año. Y eso nos va a dar, si sumamos los decimales que son el punto 333, por lo que van a ser 3 años y luego el punto 333, que es lo que estamos buscando, 3.333 por lo que parece que C. C. Es la siguiente pregunta. Un problema con el uso del período de recuperación para comparar inversiones, es que ignora el flujo de efectivo más allá del período de recuperación. B. Utiliza el valor del tiempo del dinero, lo que lo hace más complicado. C. No se puede utilizar cuando los flujos de efectivo no son los mismos. D. No se puede utilizar si hay depreciación de por medio. E. No se puede utilizar para comparar inversiones con diferentes inversiones iniciales. Repasemos esto de nuevo. Usando el proceso de eliminación, un problema al usar el período de recuperación de la inversión para comparar inversiones, es que normalmente, cada vez que ves, oye, hay un problema con uno de estos tipos de métodos, probablemente estés pensando, ¿tiene en cuenta el tiempo, el valor del dinero o no? D. Por lo general, cuando veo una pregunta como la primera cosa que me va a venir a la cabeza fuera del período de recuperación, no involucra el valor temporal del dinero. Tal vez ese va a ser uno de los problemas que tienen. Así que eso puede o no estar aquí, pero eso es lo primero que se me vendría a la cabeza. Y probablemente habrá problemas que, ya sabes, hay problemas que van a estar relacionados con ese factor. Por lo tanto, ignora los flujos de efectivo más allá del período de recuperación. Ahora ese es otro período de recuperación. El problema con el período de recuperación podría deberse a que sólo nos dice cuándo nos van a devolver. Si obtenemos mucho dinero más allá del período de recuperación, entonces sólo nos dice cuándo nos pagan, y realmente no estamos considerando esos flujos de efectivo. Así que eso podría ser uno B. Utiliza el valor del tiempo del dinero, lo que lo hace más complicado. Ahora bien, esto es considerando el valor del dinero en el tiempo. Esa es la que estaba pensando. Esa es la primera que se me venía a la cabeza. Pero esto es al revés, porque supongo que el problema es que no está utilizando el valor del dinero en el tiempo, y, por lo tanto, no es tan preciso como podría ser. Esto quiere decir que está utilizando el valor del dinero en el tiempo, y eso lo hace más complicado. Y eso no es bueno, pero eso no parece correcto. Eso parece lo contrario. Hay que no utilizar el valor del dinero en el tiempo, y eso suele considerarse un problema porque no es tan preciso. 3. Dice que no se puede usar cuando los flujos de efectivo no son los mismos. Entonces podríamos pensar que, ¿se puede usar cuando los flujos de caja no son los mismos? Lo dejaré por ahora. Dice que no se puede usar si hay depreciación involucrada, debería ser cuando hay depreciación, eso no debería ser un factor, porque estamos hablando del valor del tiempo o del período de recuperación, generalmente con los flujos de efectivo. Por lo tanto, podríamos tener en cuenta la depreciación, que normalmente no sería algo que estuviera involucrado en el cálculo de nuestro período de recuperación. Y luego Dice que no se puede usar para comparar inversiones con diferentes intervalos iniciales, con inversiones iniciales. Así que me quedaré con eso por ahora. Repasemos esto una vez más. Un problema con el uso del período de recuperación de la inversión para comparar inversiones es A. Ignora los flujos de efectivo más allá del período de recuperación de la inversión C. No se puede usar cuando los flujos de efectivo no son los mismos. O E. No se puede utilizar para comparar inversiones con diferentes inversiones iniciales. Ahora, C y E son de naturaleza similar. No se puede utilizar cuando los flujos de efectivo no son los mismos. Ahora, no podemos calcular el período de recuperación de la inversión tan fácilmente cuando los flujos de efectivo no son los mismos, pero podemos revisarlo y aún así calcularlo. Así que ten en cuenta que si estás pensando que la fórmula de la recuperación es la inversión inicial dividida por el flujo de caja por año. No podemos hacer eso. Pero no podemos poner esta información en una hoja de trabajo y luego averiguar cuál será el flujo de caja o la recuperación. Solo requiere un poco más de trabajo. Por lo tanto, no es C. E. No se puede utilizar para comparar inversiones de diferentes inversiones iniciales. Y eso no es cierto. Podríamos tener inversiones iniciales completamente diferentes y calcular el período de recuperación. Y eso es solo decir, oye, ¿cuándo voy a recuperar mi dinero en estas inversiones? No tiene por qué ser la misma cantidad en dólares, y va a ser el gran problema aquí con el período de recuperación. Ignora los flujos de efectivo más allá del período de recuperación. Todo lo que dice es que básicamente está diciendo, ¿cuándo me van a pagar? ¿Cuándo voy a recuperar mi inversión inicial? En términos de efectivo, ¿no me importa el valor del dinero en el tiempo, cuando voy a recuperar mi dinero? Y eso significa que cualquier flujo de efectivo más allá de ese período de tiempo no es lo que se considera en el cálculo del período de recuperación. En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, prepasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera cuestión prejudicial. Nueva máquina para 60.000 unidades que tiene una vida útil prevista de 9 años y sin valor de salvamento. La empresa utiliza la depreciación en línea recta. La empresa anticipa un ingreso neto anual de 3.000 que es la tasa de rendimiento contable, vamos a poner esta información en Excel y trabajarla allí, por lo que tenemos una nueva máquina para 60.000 que tiene una vida útil esperada de 9 años. Así que podríamos poner eso en nuestro tipo de proceso normal. Sería el año 01234567899. Años. La inversión original eran los 60.000, ahora fíjate que vamos a tener pagos parejos. La empresa utiliza el método de la línea recta. La compañía anticipa ingresos netos anuales de 3.000, por lo que tenemos una cantidad uniforme. Así que tenga en cuenta que es posible que no necesitemos hacer básicamente toda la mesa. Se vería algo así si lo hiciéramos. Tenemos los pagos pares para los 9 años que estamos buscando. La tasa de rendimiento contable va a ser nuestro rendimiento promedio 3.000 dividido por la inversión promedio. Y entonces la nota de inversión es que no hay valor de salvamento. Lo que vamos a hacer es tomar la inversión al final, y la inversión al principio y la inversión al final, la inversión al final, si no hubo valor de rescate, simplemente va a ser 0. Por lo tanto, sería 60.000 más 0 dividido por 2. Así que ese promedio es un poco gracioso, porque estamos hablando de una especie de cuenta más tipo de balance general y en el equipo, el valor inicial más el valor final, para obtener un promedio, en esencia, durante ese periodo de tiempo que tiene. Si no hay un valor final, porque no hay salvamento, se reduce a 0. 60.000 más 0 dividido por 2. Así que, en esencia, 60.000 dividido por 2, es igual a 60.000 dividido por 2. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo, que será 3.000 dividido por los 30.000 y añadimos algunos decimales y tenemos el .1 o el 10%. Así que vamos a buscar el 10% que va a ser, en la siguiente pregunta. La tasa de rendimiento contable se calcula como a. El ingreso anual dividido por la inversión total. b. El ingreso anual dividido por la inversión promedio anual. c. Los flujos de efectivo anuales divididos por la inversión total. o d. La inversión promedio anual dividida por el ingreso. Así que vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación. Se calcula la tasa de rendimiento contable, ya que ahora va a ser un tipo de cálculo. Así que vamos a tener que tener alguna idea de lo que es básicamente reducir esto, por lo general, pero podemos usar algunas habilidades para tomar exámenes aquí. a. El ingreso anual dividido por las inversiones totales. Suena algo razonable. b. Dice el ingreso anual dividido por el promedio anual de inversiones. Ahora bien, estos dos suenan muy similares, excepto básicamente por la inversión total, y en contraposición a la inversión media anual. c. Dice los flujos de caja anuales divididos por el total de inversiones, por lo que los flujos de caja anuales divididos por el total de inversiones, y te dice las inversiones medias anuales divididas por los ingresos de estas, si solo estuviéramos viendo las técnicas de toma de exámenes, y b. Suenan bastante similares, excepto por este segundo término. Entonces, dado que, si realmente no sabíamos completamente el cálculo, lo reduciría y diría, tal vez pruebe con a y b, considerando el hecho de que son muy similares el término que falta, o las diferencias con el ingreso anual, y luego se dividirá. Por la inversión total, o por la inversión media anual. Ahora, de esos dos, en realidad va a ser b. Estamos buscando la inversión promedio. Este es uno de esos casos en los que básicamente estamos tratando de encontrar cuál es la inversión promedio, a lo largo de la vida. Así que la inversión es lo que sea al principio más al final de toda la vida, dividido por dos, es como calcularemos que con una inversión de capital, suele ser una gran cantidad de dólares, ya sabes, un dólar al principio, más tal vez cero o algo así, lo que sea que valga, el valor de salvamento al final dividido por dos. Y así va a ser. Lo que vamos a decir es nuestro promedio a lo largo de la vida de la inversión. Entonces, la respuesta final b. La tasa de rendimiento contable se calcula como b. El ingreso anual dividido por la inversión promedio anual. Así que.